En Silverio Animation siempre estamos alante Compártelo pa'lante, tiralo pa'lante Yo sé que ustedes son un banco Pero yo creo que es una exageración Póneme en legal porque no he pagado seis mesesito Dios mío, pero ni una cucaracha hay aquí Pa' acompañar este pan Upracha, ¿y cómo me iba a poner al día en diciembre? No, los cuartos de las bebidas no se pueden usar Pa' otra cosa menos importante, no Guau, esto es increíble Desde que entra enero Esto es una olla que ni pan con pan se encuentra Aló, aló Oh, pues me cerraron Diga que tenemos hasta el día 20 Pa' pagar la hipoteca de la casa O si no, que no la quitan, HDP ¿Pero qué hipoteca? ¿De qué tú hablas, Carmelo? No, Upracha, olvida eso Eso no tiene importancia Cachapa y ñanga me tienen jatas lobándome las lopos Eso es seguro porque no encuentran cuarta en la casa Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él y pásalo pa'lante Pero la cédula no se parece a ella ¿Cómo que no pareciendo? Claro que ellos Mílela, he igualito Miren, ustedes saben que la usurpación de identidad Es un delito muy grave, ¿verdad? Yo me quedé en Ustedes Saben Puede repetir, por favor Lo siento mucho No podemos prestarle ese dinero, ¿no? En realidad hay algo raro aquí Eso es por el bajo tuyo, Coco Aquí en los bancos discriminan Hasta por el bajo Yo le he diciendo a la verdadera chino Que saque todo su cuarta de aquí Claro, cuando ella está enojado conmigo No, abusador Cuando usted le paga el doble a un empleado No se le dé cuenta en enero Ajá ¿Y quién va a estar regalando su cuarto empleado, eh? Pero no fue regalado Fue trabajado Eso es parte de los derechos de un empleado No me hable de derechos Que por eso voté el abogado mío Dice que la gente tiene derechos Oye eso ¿Qué es lo que hay, muchachones? Mira, genio ¿En cuánto tú me empeñas en esta licuadora? Que siempre ha sido mía Y que nunca me la he robado No Yo no puedo recibir de esa licuadora Está defectuosa Claro que no ¿Cuándo yo me la robé? De la casa del abulsador Hasta la probé Hice una batida de guineo buenísima No, mami Aquí tú no puedes matar a tu esposo Aquí tú caes presa Yo le corté todos los gatos Él dice que va a buscársela en la calle No es a colear Es a clavajar Oslobar ¿Qué tú milando, eh? Te debiendo, eh, eh Yo no entiendo de verdad que no Todo el mundo en olla y abuslía Y tú contenta bailando Ah, es que tú no sabiendo mi truca Yo siempre estando en olla ¿Para mí esto es normalo? Coco, ya no podremos seguir robándole al abusador No resultó lo de la licuadora Yo no entiendo cómo se dieron cuenta Que cachapo no era la chino Entonces tú fuiste a coger un plétamo Haciendo pasar por otra mujer No te apule Estoy alto de esta olla El año entero debería ser diciembre Que cualquiera te coge pena Y te da 100 pesos pa' bebé Sin cuestionarte Sí, es verdad Y de bien la mujer lo sé como la mega Barbie Que no importando que tú le pegando con él Na Concha, le llama No tenemos cómo pagar el apartamento este mes ¿Cómo vamos a hacer ahora? Que te dejaste quitar boca de piano, vale No, chama Lo que debemos es chapear cualquiera A los dos chamos más feos que encontremos A eso los chapeamos Bueno, Coco Estamos en olla Pero aún seguimos botando bueno Anda, chama Que tal vez ellos son más bonitos de cerca Bueno, mami Nosotras somos dula-dula Así que diciendo cuánto y Sí, porque nosotros no perdemos el tiempo Tenemos cuarto Estamos buenos Y somos solteros Oye, tú y tu boca Ahora tenemos que arreglarlo la vida Por pagarle problema a dos venezolanas Hay que ser solidario, Coco Además tú dudas Que sea verdad Que se le murió la mamá Que perdió el trabajo Y que no vende el iPhone Porque se aburre Dejando de hablando dulo Vamos a buscar los cuartas Que clamando en el abutador Pamujeleando ¿Y cómo tú sabes Dónde él pone ese dinero? Cuidado contigo Que tú por cuartos Haces lo que sea Como yo Es que cuando la chino Me dan rodinela Yo saliendo con gente Con cuarta Lo sienta Tú no cabiendo en ese colo ¿Qué eres, Coco? Tan buenísima Wea ¿Quién está ahí? Uh, pero ya Ustedes siguen siendo Lo mismo susito Lo único que cuando tienen cuarto Yo soporto hacer coro Con ustedes Genio Manda más cerveza ¿Y qué es lo que? Veo a la gente aquí ya ¿Están en Oye? Ponte un mix De DJ Aroni Que hable ahora la chino Yo tengo cuarta Y no son de ellos Porque de los de ellos No me los puedo ni robar Bebe, Coco Que ahorita vamos a mojar La Pepe Con la venezolana Ya le mandé Pelo 70 mil pesos Pa' que pagaran la casa Pelo 70 mil Pesa demasiado Pa' una casa O tú no, Cle Tú siempre asustado Yo te dije Que yo la había Abrechado y de todo Es ahí que ellas viven Eso estás lala Que ella no está Cogiendo el celular Después de que tú Le diste lo cuarta ¿Eh? Eso es seguro Que tienen el celular En silencio Tú sabes Que se le murió Su mamá Recientemente Milando Esa mujer Le diste lo balón Mira cómo están Bailando con un tipa Yo estás viendo Que eso es la cuenta A mí me tumbaron Como 400 mil pesos Así Ah, pero es así Yo no le robé Eso cuarto El abusador Arriesgándome A que me mate Pa' que tú Se lo deas a otro Sí Y yo no he pegado Cuerna Es pelando mojalo A Pepe Con tu amigo Pa' que me dejando Plantar O sea Que fueron ustedes Que me robaron Mi cuarto Segura Que esos cuartos Delán de otro Abusadora Usted no puede ser La única Con ese bello Nom Espérese Abusadora Antes de matarnos Usted no nos da Un chance Pa' mojar a Pepe Con la venezolana No quisiera perder Esa inversión Tú le estás diciendo Cuero a mi novia ¿Eh? Tú va a ver En Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante A Pepe y Coco Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él Ahí pásalo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo 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 pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Gracias.